¡Hola, hola, hola, lovers! ¿Cómo están? Espero estén felices y contentos porque hoy es Recreando Rose. ¡Así es! Bienvenidos otra vez a Recreando Rose. De verdad, todavía me emociono más y más y más porque amo los Rose y ahora estoy recreando Rose. Otra razón por la que hoy estoy mega emocionada es porque hoy voy a recrear un Rose de una persona que amo demasiado. ¡Dime, pa! ¡Qué emoción! Yo soy Ximena, pero dime Ximepo. ¡Ximepo! Yo soy Ximena, pero dime Ximepo. La reina de Music League, esa soy yo. La verdad es que me encanta su Rose. Es un Rose súper pegajoso. De verdad, hasta mis hermanas lo cantan todo el día. Bueno, tanto, si tú no lo has visto, te invito a verlo al final de este video y a suscribirte al canal de Ximena y a seguirla en sus redes porque te van a encantar. Ustedes saben que yo amo a Ximena con todo mi ser. De verdad, la admiro mucho. Es una persona increíble. Es súper... Es que no, es que todo lo que es bueno que se puedan imaginar y ahora pongo en una persona increíble. Soy Ximepo y tengo entendido que la bala imitó un... Bueno, imitó uno, ¿eh? Imitó mi Rose to Yourself, así que estoy a punto de verlo. Estoy segura que lo hizo súper cool. Y la neta, no tengo ni la menor idea de cómo caramba se imitó ni nada. Simplemente me dijo velo y reacciona y pues es lo que voy a hacer. Así que tres, dos, uno. Ok, es acústica. Yo pensé que iba a ser el video. Suena bien bonita la neta. Eso yo no lo podría hacer tampoco. Soy hija de papi porque todo me consiente. Que tengo todo lo que quiero, pero no exageren. Canta presumida, se te subió la fama. Los rackets que tengo no son un abrelatas. Quieres mejor que yo. La bala, la martina, seguro no son. Hace mucho no escuchaba mi Rose. Y van a ir music. Y me va a alcanzar. Empezaste haciendo tu Rose en el canal. Ahora solo tu vida... Pausa. Ahí Isabela dice, ¿Empezaste haciendo tu Rose en el canal? No sé si le hice a propósito, pero en realidad en la canción dice Empezaste haciendo Do It Yourself. Que es DIY. No sé si le hice a propósito. Sí, sí, sí. Sí, le hice a propósito, ¿no? Sí, obvio. Es darles mucho amor. Porque entre todos nosotros Ya somos un millón. Y niña, ¿por qué te maquillas? ¿Acaso te crees mayor? Junto con tu hermana, Danio, ustedes se creen lo mejor de lo mejor. Ya somos un millón y no me lo puedo creer. Seguramente es porque lo estoy haciendo bien. Sé que no les gusta que sea tan fresa. No puedo evitar más que pegue una vergüenza. Ay, qué boni. ¡Muy! No sé cantar, no sé rapear, pero lo voy a intentar, la pensé en los oídos, no se vayan a lastimar, yo soy Ximena, pero dime Ximepo. Ay, qué cute. La neta, no me esperaba esto, yo tenía entendido que iban a imitar mi roast y pues yo me imaginé que literal se iba a ir como a los mismos lugares que yo a grabar pues el video, pero no, literal, ella la está cantando en acústico, aparte Isabela tiene una voz increíble y está muy bonita, o sea, nunca me lo hubiera imaginado en mi cabeza así. Y se escucha muy cute, aunque diga, este, y no puedo evitarlo, hasta a mí me avergüenza y que salga una sangrona y cosas raras, pero suena súper bonita y aparte como les dije, Isabela tiene una voz increíble y la hizo suena súper cool y me gustó mucho, me gustó mucho y qué bonito. Pues nada, Isabela, felicidades, se quedó muy, muy, muy bien, espero que esta canción la pueda descargar después de ahí, porque es muy buena. Y nada, te amo y gracias. En la manita arriba si les gustó y comenten aquí abajo que sí les gustó y que les guste este tipo de video si es que sí les gusta y también comenten cuál les gustaría que fuera el siguiente. Yime, mil gracias, eres una niñaza, me encantó que reaccionaran y que te gustara también. Sí le dije a propósito esa partecita porque luego, no sé, como le quise cambiar la melodía yo un poquito, quería cambiarlo un poquito, un poquito porque me encantan los dos. Si sabemos que aún no siguen a Jime, que yo creo que todos aquí siguen a Jime, váyanos a suscribirse a su canal JimePunch y a sus redes sociales a seguirla que también está como JimePunch. Váyanos a su video original y comentenle que vienen de parte de Bala. Soy Ximena, pero dime JimePunch. Bueno, vanovers, no se pierdan el siguiente video que es totalmente diferente a este para los que no han llegado y apenas acaban de llegar al canal, también los invito a suscribirse porque van a ser parte de una familia vanover hermosis. Un beso rápido e íntegro. ¡Los vamos! Hola, hola, soy la Bala. Denle like a mis bobadas. Ya me voy, yo soy la Bala. Suscríbanse a mi canal. ¡Sí!